Si, mete el centro, el balón arriba, el cabezazo por ahí, finalmente esa pelota sale del área y se viene la contra del ADT, vamos a ver, se viene Safari, 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 tocando en el medio se viene solo, 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 vamos a ver, Banana Ruiz, Banana Ruiz, Banana Ruiz ¡Qué grande Banana Ruiz! Ha logrado salvar lo que era la victoria del ADT porque era uno contra uno, ya se está recuperando la defensa Es impresionante lo que acabamos de presenciar Juan Diego, de la jugada de peligro que era los 96 con 40 segundos para Atlético Bravo de Piura vino un despeje de ADT y se formó el contragolpe y faltando 5 segundos para que se cumplan los 7 minutos que había dado el árbitro de este encuentro Banana Ruiz se convierte en el héroe, en el héroe de esta jornada para Atlético Bravo que finalmente, tras esta jugada, podemos decir que logra rescatar un punto porque era un mano a mano, 1 a 1 con el portero, el delantero de ADT finalmente queda 1 a 1 el marcador final Grande Banana, el salvar, el salvar a su equipo de esta manera, significa mucho para él y vemos la emoción de Banana en su rostro Sí, un momento emotivo, importante para él, para el buen Ronald Ruiz el arquero del Atlético Bravo ¡Gracias! ¡Gracias!